Si me preguntan por ti Yo estoy libre y disfrutando, te estoy buscando Podría decirte que ya no queda nada, no queda casi nada Lo que yo fui contigo se perdió en el olvido No, no queda nada, no queda casi nada Lo que viví contigo se perdió en el olvido No, no, oh, 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 oh Lo nuestro ya pasó, oh, 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 oh Ya no estarás contigo, oh, 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 oh Eso se terminó, oh, 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 oh No quiero más contigo A eso que tú le llamabas amor, a esa manera de ver la relación No me funcionó, no, te cuento que no Cuando me fui empezó la locura, felicidad en vez de amargura En cambio tú, mala actitud Un gol y pa' sorpresa tuya Lo que te duele es que ahora te huya si eres tú Podría decirte que ya no queda nada No queda casi nada Lo que yo fui contigo se perdió en el olvido No, no, no queda nada No queda casi nada Lo que viví contigo se perdió en el olvido No, no, oh, 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 oh Lo nuestro ya pasó, oh, 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 oh Esto se terminó Sabes que yo estoy libre y disfrutando Te estoy buscando Podría decirte que ya no queda nada No queda casi nada Lo que yo fui contigo se perde en el olvido No queda nada, no queda casi nada Lo que viví contigo se perde en el olvido No, no Lo nuestro ya pasó Ya no estarás contigo Esto se terminó No quiero más contigo Nunca volviste a sorpresa tuya Lo que te duele es que ahora te huyas Si eres tú Podría decirte que ya no queda nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video